Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magas y Mujer. Háganme compañía porque tenemos muchísimas novedades para presentarles. Antes de comenzar debo agradecerles a todos los que cuidan mi imagen. El cabello siempre impecable y sano gracias al staff de la señora Norma Belfiore. Mis manos, un gracias enorme a Lorena de Deco Uñas. Y miren el conjunto de hoy. Es un suéter que tiene todas aplicaciones de brillitos en ambos hombros. Precioso. Súper largo con un tajito al costado. Me encantó. Les puedo asegurar que en Coppelia Indumentaria, que es quien me viste, hay muchísimos suéteres para ir, probarse, elegir el color o el diseño. Coppelia Indumentaria tiene dos locales. Uno está ubicado en la calle Catamarca 1768 y el otro en la calle San Juan 1842. Y debo agradecerle y mandarle un beso enorme a Liliana Bonelli de Miramar, que me regaló este collar, este accesorio emplateado. Gracias Lili. Ahora sí comenzamos con Magas y Mujer.